Presidente, señoras y señores legisladores, no sin antes expresar mi malestar por la forma como se llevó la sesión el viernes pasado cuando no se nos concedió la palabra a muchos legisladores para expresarnos sobre esa renuncia con mensaje histriónico del ex vicepresidente apelando a la elemental norma de la libertad de expresión. Presidente, yo creo que es fundamental legislar, tratar las enmiendas constitucionales, tratar la ley de tránsito, ratificar el informe del segundo debate de la ley del microtráfico y muchas otras leyes, pero también nosotros tenemos que ser conciencia que nuestra tarea fundamental también es el fiscalizar. Nosotros tenemos que legislar para un pueblo que nos eligió, legislar y fiscalizar. El pueblo está esperando que la asamblea se pronuncie sobre un sinnúmero de circunstancias de los cuales ha ido en desmedro del prestigio de la asamblea nacional. Los 137 legisladores estamos en la misma bolsa probablemente por el que no importismo de ustedes que son quienes dirigen las sesiones en donde se debería dar prioridad para investigar a todos los hechos delictivos que se están denunciando y que son públicos y que el pueblo nos está atacando por la irresponsabilidad que sin querer muchos asambleístas hemos demostrado ante la faz ciudadana. Se habla de mascarillas, de bolsas para cadáveres, de repartos de burocracia, de repartos de contratos de hospitales, se habla de arroz verde, se habla de carnet de discapacitados, se habla de cadáveres que no han sido devueltos a sus familiares, además no se habla de los mecanismos de reparación de quienes ya han sido detenidos por actos de corrupción. Sin tomar en cuenta también que ya nos hemos olvidado o se han olvidado de lo que pasó en Odebrecht, en Sinoidro, en la refinería de Esmeraldas, en la refinería del Pacífico, en el Oleducto Pascuales, la muerte del general Gabela, la muerte del señor Valdivieso, la muerte de Tendenza, entre otras circunstancias que hacen que nosotros demos muestras ante la faz ciudadana, como dije hace un instante, de que no nos importa esclarecer este tipo de actos y nos quedamos callados y con callar estamos otorgando lo que el pueblo nos está señalando con el dedo, señor presidente. Yo lo invito a usted e invito a todos los señores legisladores para que demos un baño de transparencia y de verdad al pueblo ecuatoriano, que le demostremos que en verdad estamos para recuperar el prestigio de la asamblea y darle transparencia a la misma. Somos el primer poder del estado y nos estamos quedando callados, simplemente soportando estoicamente que se nos ataque, se nos ofenda y se nos juzgue con la misma vara, o sea, nos mida con la misma vara a los 137 asambleístas, señor presidente y señores legisladores. Hagamos respetar este poder del estado. Abramos la puerta para que se investigue un sinnúmero de acontecimientos que el pueblo quiere saber. Ahora mismo, en esta sesión, después de tratar las enmiendas constitucionales, se hablará de la ley de tránsito y no llegaremos a los puntos que hemos pedido. Silvia Salgado, la señora Holguín. Hay un pedido de interpelación de un ministro de finanzas como cinco veces y no ha pasado nada. Hay pedidos de comparecencia del ministro de salud y no pasa nada. Esto está esperando el pueblo, pues. Que sepan cómo se ha manejado el asunto de la carnetización de los discapacitados. El pueblo está esperando que le hablemos con la verdad. Yo creo en la inocencia de todos los asambleístas a los que se han inculpado, pero demuestren, pues, la inocencia. Demostremos la inocencia. Demostremos la pureza y la transparencia con la que debemos actuar los asambleístas y poder justificar el sueldo que nos paga el estado y poder justificar un trabajo y que no se nos llame vagos, sinvergüenzas, corruptos a todos, porque si la acera y si lastima que por culpa de unos pocos se quiera generalizar. Ecuador está en un ranking arriba como un país con alto índice de corrupción. Yo les pregunto a ustedes, señores, somos los 17 millones de ecuatorianos corruptos. Pues no lo somos. Entonces no tenemos que generalizar. Y es lo que pasa en la asamblea nacional. Unos llegamos a trabajar, unos llegamos a luchar por las comunidades que nos han elegido. Hemos inclusive ampliado nuestro radio de trabajo para trabajar, para demostrar que queremos hacer algo por el país. Y no nos hemos prestado para gestionar cargos públicos, ni nos hemos prestado para chanchullos o para zapadas criollas. Entonces, presidente y legisladores, yo sí creo que nosotros tenemos que hacer un mea culpa de que le estamos fallando al pueblo y permitamos, presidente, de que se dé paso, por ejemplo, hoy a los cuatro puntos que están después de tratar la ley de tránsito, que se le dé prioridad. Se habla de devolver cadáveres. Se habla de se está jugando con el sentimiento del pueblo ecuatoriano que fue víctima de la pandemia. Se habla de investigar la carnetización. Se habla de tratar de todos los problemas de corrupción que están atañando a la asamblea nacional. Y por eso tenemos nosotros que trabajar, presidente. Gracias, presidente, señoras y señores legisladores. Con la franqueza que les hablo, les hablo el corazón de un hombre que quiere que se nos respete como asamblea nacional. Gracias. Usted, asambleista Zutilanda, existe otro punto de información.